Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, viciosos de madre? Bueno, en esta oportunidad, sí, apertura de cristales de 6 estrellas Vamos a abrir dos vicios de madre, ¿ok? Bueno, tío Kaban, por favor, dame algo bueno Yo creo que ya es hora que me des ya un personaje bueno ¡Insecto! Tengo para comprar cristales destacados, pero no Voy a comprar cristales normal Porque, ustedes ya saben, en los cristales destacados No tengo suerte en estos cristales Porque en las demás aperturas que hice, sí tuve suerte Pero bueno, tío Kaban, ya sabes Sácame lo bueno, Mercurio sería muy bueno o galán Pero, tío Kaban, lo dudo que me dé el personaje, ¿ok? Como les digo, abrir tus cristales de 6 estrellas normales Es muy difícil que salgan personajes buenos Porque hay bastante personajes basuritos Bueno, viciosos, si quieres que te haga apertura de cristales Ya sabes, en la parte izquierda de mis redes sociales O si quieres que reaccione a tus personajes Me mando capturas en mis redes sociales, ya sabes Ok, por inbox nada más Si quieres que te haga apertura Te saco buenos personajes Ok, bueno Yo creo que aquí ya está Scorpion Yo creo que sí, hasta acá Sí, sí debe estar Pero lo malo que aquí no sale Pero bueno, bueno Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos, empezamos entonces Eh... Sí, ¿no? Sí, va Por abajo Puede ser Yo creo que va A ver Está Wung Está... Ah, sí, sí, sí está Sí está este... Scorpion, ¿vale? Papá, Telgrau, papá Excelente Wiccan también muy bueno Eh... No tengo tampoco A ver aquí A Nick Fury también me encanta De duplicarlo Porque no tengo rango 3 Pero no, no tengo duplicado Así que no, no me sirve mucho Vale, vale, vale Creo que esta vez Tío Caban que lo escoja Yo no te siento nada El tío Caban que lo escoge Ojo Esto hace gracia ¡A TUSCAN! Vale, no Pero... Ya lo tengo Eh... Está bien avispa Para esta temporada De Battleground Temporada 5 Una buena opción Vale, no me quejo No me quejo No es lo que está buscando Pero no es nada De música Porque... Es un personaje bueno Tiene sus cosas Tiene sus daños Solo que es un poquito Tiene poca vida Pero tiene un buen daño Esto sí hay que aceptarlo Eso sí Ojo Ok Ya tengo 8200 A los 10.000 Creo que ya Se va a poder abrir Un cristal de 7 estrellas Para el próximo mes de marzo Así que sí vamos a llegar Sí llegamos Sí llegamos Ok Entonces voy a abrir Otro cristal más He juntado rápido Estos son los cristales Jugando Battleground Ahí donde consigo Bastantes cristales De 6 o de 5 Si quieres comprarte ¿No? Bueno Continuemos con esta apertura Bueno Aviso me gusta No es mal personaje ¿Vale? La cruz La N De Nico Madre Cuando me cambio Todo lo que hago Para que me salga algo bueno Pero el tío Cabán No quiere ver Este yo lo escojo ¿Ok? A la miércoles Disculpen Pero no veo Ningún personaje bueno Por ahí No 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 Alá No manches No manches Es decir música asada Es basura Y con fuerte volumen ¿No? Ya Lo acabo de duplicar Está bien Pero no es El personaje Que estoy buscando Uy cuidado Que me voy volando La verdad Es aquí muy complicado Que te salgan buenos personajes ¿No? Pero bueno Eh ¿Quién me ha dado? Me dio un cristal Y aparte Ve, ve, ve Vi un cristal Medio rosado No quería este personaje La verdad Iba a duplicar A mi capitán De San Wilson A mi capitán América A él Si va a ser Chévere Porque duplicado Es mucho mejor Que sin duplica ¿No? Pero bueno Tío Cabán ¿Sabes qué? Nico Toma tu duende verde Toma tu personaje Basurita La verdad Esta apertura Me está yendo Eh Remala Remal De los remales Se hace muy Muy mal Pero bueno Ya será Para la próxima apertura Que me sea Buenos personajes Que le ponía Tío Cabán Así de lanza Eh Bueno No puedo decir nada La verdad Bueno Mi espira Está por ahí Y al duende verde Que te pasa Tío Cabán Bueno Próximo personaje A rango 4 De 6 estrellas Sería mi cuarto Personaje Sería Si Para terminar este video Sería A ver Un motorista fantasma Podría ser Aunque Mi vaquita Yo creo que Él sería El ideal Para Si wey No mames De rango 4 Ok Bueno Si te gustó Ya sabes Dejame super activar La campanita De próximamente Rango 4 Eh Que paradas De 6 estrellas Dejame en el comentario Nos Veo Suscríbete Bueno No tuve suerte Yo pienso Que para la próxima Si No tuve suerte 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 No tuve suerte